Hola hermosuras, dulzuras, abrazuras, pues ya estamos aquí en el Museo de Cera de Guadalajara y pues miren, les prometí hacer el videíto, ay miren aquí está Coco bueno vamos a ponernos el cubrebocas y ahora sí vamos a bajar para ver lo demás porque ahorita que les hice el video en vivo pues ya ven que no, no pudimos bajar hasta acá y miren, aquí está la chica, ay me va a tomar la foto ya mija, ya, ya, mucha risa, mucha risa no, ay miren, aquí está el príncipe William ay porque a mí no me toca martel flash, miren aquí está el príncipe William este es Rey Felipe a ver, vamos a ver si es cerquita ay las pestañitas, verdad, así como las mías qué interesante, este es Dalai Lama Dalai Lama Dalai Lama Dalai Lama un fotito ay, 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 ay esta es la monalista, ¿o qué es? si si miren, la guingonda, la guingonda ay no, esto está muy frento, miren, está muy frento aquí está Leonardo David, que pintaba los cuadrichis, muy nice Hola, mi hija Hola Hola, hola Aquí está Ay, ¿quién eres tú? Aquí está José Clemente Orozco Este es Carlos Manuel Fuentes Macías Ay, ¿quién será este? Este también se ve muy real Buenas, señor Buenas, señor También se ve muy real este Bueno, más o menos Parece que trae crema en la cara Ay, Miguel, Diego Rivera Ay, estas figuras Son muy, mucho, muy importantes Para mí y para todos nosotros La verdad Que vale la pena Octavio Paz Lozano José lo hicieron igual también Miren Vamos a acercarle Ay, hasta danizo Pienso que de repente me va a acercar Diego Rivera sí estaría así No, yo pienso como que aquí lo hicieron muy guapo ¿Verdad que sí? Aquí lo hice donde Me tomé una foto con Diego Rivera Ay, yo también ando bien brillosa Muy bien Sigamos con el recorrido Ay, este la verdad No sé quién sea No sé quién sea este Ay, Vicente Fox Así está de jirafón Ay, no, miren hasta dónde me llega A ver, vamos a ver aquí Vicente Fox Mi padrino A ver, vamos a ver Ay, este es Miguel Alemán Miguel Alemán Felipe Conterrón Ay, mira Ay, este sí está bien chaparrito Está de mi estatura Ay, no, pero no te parece Aquí te hicieron bien bonito y bien guapo La verdad Muy guapo Ay, ay, no No, este Muy rastro Pero estemos Para que veas que estoy buena onda Me voy a tomar una foto contigo ¿Sí? ¿Sí o no? Ay, miren Este es uno de los presidentes Más favoritos De mis favoritos La verdad Obama Te amo, Obama Te amo Ay, no Obama también Se ve muy real Bueno, vamos a seguir Ay Ay, miren Hay que persignarnos Por favor Persinence Qué bonito Tres padres Cuatro Amén Que Ave Tres padres Nuestres Que Sigan Ave María Gloria Dio Amén António Confiesa Unes Pecados Y Juntos Ave María Ave Tres padres Tres padres Tres padres Y Cinco Ave María Hola, buenas tardes, vengo a confesarme, padre, aquí está el padre de confesarme, Buenas tardes, ay no, no me contesta, como que no me quiere contestar, aquí está la madre Este también se ve muy real, si a poco así estaba de chaparrita, pues estaba muy chaparrita, miren aquí está el padre, déjenme tomar una fotita con los madres interesantes, y, no manches, está, hace como que es real, ay no me quiere, el papa Francisco, si, ay no está dando la cuenta, ay y el papa Juan Pablo II, qué bonito, sí, bueno, ay, se lo hicieron igualito también, a veces me encontró, Benedicto, a él cuando vino a León, fue a León más bien, y yo fui a verlo, al papá de Benedicto. Miren, la Virgen de Guadalupe, Juan Diego, ay mi íntima que está aquí, aquí sentadita mi demás, está muy suelita, muy de sueña, mi íntima, a ver, ahora vamos para acá, Lázaro Cárdenas, aquí está, Lázaro Cárdenas, Miguel Hidalgo, ay, pero si estaría así Miguel Hidalgo, ay no, pues es que como nosotros pues no los conocimos, y pues la verdad pues no sabemos ni qué, verdad, a ver, vamos a ver, este quién es, Emiliano Zapata, ay, se siente que Emiliano Zapata estaba guapo, a ver, vamos a tomar dos en la foto, también se ve mucho, muy real, ay, el cubrebocas se me cae, ay, miren qué hermosa, esta, esta, Sara García, Sara García, a ver, vamos a también, ay no, de repente me asustan, dicen que están vivas, ay, miren, aquí está, este, Francisco I. Madero, Pedro Infante, aquí tenemos a Pedro Infante, ay, Pedro Fernández, ay, Pedrito, ay, miren, está, María Rojo, hola íntima, ¿cómo estás? qué perra, qué guapa, chica, qué mona, qué guapa, qué bárbara, a ver, vamos a tomarnos aquí una fotita, también muy nice, ay, ay, este quién es, Julián Soler, ay, no, mi hijo, después te vean, no sé quién eres, no te conozco, la verdad, ay, Capulina, ay, no, Capulina está muy feíto, ay, no, o lo hicieron muy feíto, muy tomatoncito, muy raro, no, miren Dolores del Río, del Río Prado, ahí está muy nice, aquí está, ¿quién es? Domingo Soler, miren a Terrés, María Félix, María Félix con su marido, Agustín Lara, uy, no, no, Agustín Lara lo hicieron bien guapo, no, no creo, no creo yo, no creo y no creo y no creo, a ver, me podré subir aquí para tomarme aquí la fotito, con mi íntima, claro, ay, miren, con el santo, el santo, el cabernerio, fíjense, y se ve que mueve los ojos, este mueve los ojos, chéquense, y mueve los ojos, para no ir para atrás, miren, se sigue con la mirada, ¿ya vieron? ¿ya vieron cómo se sigue con la mirada? ¡Uuuh! ¡Qué mello! ¡Ay, mira mi cantitla! O sea, María Félix, no se ponemos. Gracias, bebé. Bueno, pues vámonos, vamos a seguir ahora, con los próximos. A ver, ¿aquí qué? Ay, déjenme asiento un ratito, la verdad, porque ya me cansé por el recorrido. Yo te me pongo un poquito aquí el, el este. Pues aquí están todos los jugadores, miren, chica. Miren, aquí está. Este es mi, mi, mi tenista favorito. ¿Y por qué? ¿Y por qué le pusieron la pompi muy? A ver, vamos a ver si le pusieron la pompi, cómo la tiene. ¡Uy, no! No, no, no le pusieron, no le pusieron la pompi, porque está bien, bien algon, bien algoncito, y no le pusieron la pompi. Aquí tenemos a este, a Guauhtemo, que lo hicieron también bien guapo, y así no está. La verdad no. Lorena Ochoa, aquí está Rosancho, aquí está Ana Gabriela Gerrara, que está bien, que está bien, que está bien, Y vamos a ver, ¿quién más? Aquí está, Osvaldo Sánchez, que guapo, que guapo, miren, Osvaldo Sánchez, que guapo. ¡Qué buenísimo! Está bien, un chiste. Tiene la cara muy chistosa, miren, como de chiste. A ver, este es, el chicharito. A ver, vamos a tomarme, un poco de chicharito. Una chicharito. Ay, mira, este es mechía, papi. A ver, bueno, ay, mira, aquí está Harry Peter, ay, qué bonita. Hola, buenas tardes. Miren, aquí está Blanca 9, y los siete enanas. Ay, el chavo del ocho. Miren, el chavo del ocho. Y bueno, puedes avanzar acá, si quieres. Ay, superman, superman, qué guapo, guapísimo, Batman. Ay, no, que me van a asustar Ay Ay Ay, no veo Ay Ay, no, que asusto Ay, no, no, se ve, ¿verdad? No, creo que aquí no se ve nada Ay, chuchi Mi nieto diabólico, mira, ahí está A mí apenas se alcanzaba Ay, miren En la época de la Inquisición Ay 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 Ay, no Ay, chicos Pues creo que ya terminamos el recorrido Hola Hola, gracias Ay, miren, aquí venden muchas cositas Gracias Chicos, pues ya terminamos Ya salimos Del museo Del museo Ay, casi le dio Un chuchón Esa chica que está Carlos Sanzana Ay, miren, Carlos Sanzana Bueno, chicos, pues ya Salimos de aquí, ve Del museo de cera Muy nice Muy nice ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció, chicas? ¿Qué les pareció el museo de cera? Y aquí de Guadalajara Pues a mí, la verdad, me encantó Ay, me cansé, me cansé Desde las escaleras Pues ahora vámonos a comer Que ya es tarde Ahorita voy a preguntar Más o menos ¿Qué horas serán? Así está Así está Guadalajara Ahora vamos a buscar un lugar Donde ir a comer La corona Adiós Adiós Miren, gente hermosa Qué bonito Qué bonito está Este kiosco Miren qué Qué bonito está Me gusta mucho Miren qué bonito ¿Qué les parece este kiosquio? Le voy a dar un tour Un tourcito Bueno, pues ahora vamos a Voy a ir al Mercado Corona A comer Donde me recomendaron Oh, qué horas son ¿Qué horas son, por favor? Tres cinco Gracias Ay, no, chicas Ya vámonos mejor a comprar Lo que me falta Porque creo que ya es algo tarde Mejor vámonos Ya al tren Y ahorita ya comemos algo por acá Porque si no No voy a ir a alcanzar A comprar Lo que me falta Quiero que vean esto Están haciendo como un caballito No sé qué sea esto Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Me encanta Pues vámonos Rapidín A tomar el tren Miren la fuentecita Muy nice Ay, no, ya me cansé Ya hice un poco de ejercicio Ay, no, pues Me encanta Guadalajara Me encanta Guadalajara Siempre me ha gustado mucho Guadalajara La verdad Muy nice Muy nice Muy nice Guadalajara Pues ya vamos directamente A A tomarla El tren Ay, no, se lo juro Que acá el sol Está fuertisísimo Pero fuertisísimo Fíjense que a mí Este pedacito Se me afigura El DF Aquí Nada más Este pedazo Este pedazo Se me afigura El DF Allá está en rojo Ya está en rojo Bueno chicos Pues los dejo Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Porque ya me voy a subir Al Al tren Ya vamos al tren Miren Aquí está el trencito Bueno Pero si quieren Vamos Acompáñenme Pockis Pues ya estamos Aquí en el tren Miren Ya estamos aquí En el tren Nada más Que aquí vamos Tenemos que Ocupamos Gambiecito Ocupamos ¡Suscríbete! ¡Mi bolito! ¡Ay, ya! ¡Pues vámonos al tren, chicas! ¡Gracias! ¡Pues ya estamos aquí, miren! Vamos a esperar el tren Por lo que veo es la mera hora de que hay mucha gente ¡Ya llegó! ¡Ahí viene! ¡Ay, no me tocó la mera hora! 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 Bueno, pero a ver, vamos a guardar el equilibrio A ver si no me caigo ¡Ay, no me tocó la mera hora! Llegamos a San Juan de Dios, aquí se te dice al lugar que llega. Llegamos a San Juan de Dios, ya que mejor me voy haciendo para acá, porque ahorita ya casi me voy a bajar, casi me voy a bajar acá. Llegamos a San Juan de Dios, aquí se me va a bajar acá. Llegamos a San Juan de Dios. Llegamos a San Juan de Dios, aquí se me va a bajar acá. Llegamos a San Juan de Dios. Porque aquí vamos ya, ¿no? Y pasamos aquí de ahí. ¡Tel train! Pues ya, ahora vamos al Truquichi. ¡Ay, no! Bueno, gente hermosa, pues me despido. ¡Ay, Dios! Como que me chato. ¡Ay, dónde me bajé! Andando orteada. Es para acá. ¡Ya, Dios! Vámonos para acá. ¡Ay, Dios! Bueno, gente hermosa, pues los dejo. Ustedes me cuidan mucho. Les mando un besote. Que pasen linda, linda tarde, noche. Depende de la hora que estén viendo este video. Los quiero mucho. ¡Chao! No se olviden de dejar su like. Gente hermosísima. Besos.